¡FM! 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 Con ustedes, Banda FM de esta campo! Ok, buenas noches, Buatemara, yo quiero que me hagan esa bulla. Ok, es un honor estar compartiendo con ustedes en esa noche y dándole lo mejor de nuestro espectáculo, vallenares. Así somos y seguimos. Aquí me gusta el verengue con fuerza. de querer tensar costeo Música 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 ¡Vamos con ese abullo guatemaloo! Rock, merengue Rock, merengue Rock, merengue Rock, merengue ¡Más! 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 Bailando este ritmo, me siento feliz Bailando este ritmo, me siento feliz Contigo presumo, hasta amanecer Contigo presumo, hasta amanecer Yo no sé qué pasó 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 R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R ¡Suscríbete al canal! 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 Música Gracias Guatemala Pero yo quiero Para que la pasemos más bonito Quiero que me hagan una bulla fuerte Las mujeres El sexo femenino no va a ganar señores No puede ser Quiero escuchar una bulla fuerte Los hombres Ya vamos llegando Ya vamos llegando por ahí Pero para que la sintamos más en calor todavía Quiero que me hagan una bulla A todo Guatemala Ok, nosotros vamos a seguir Gracias Porque estamos en ambiente, ¿no? Y esto que dice Bien, recuerda, Mariana Venida Música Agu Mariana Y esto es un nuevo concepto del amor Desde aquel momento en que se fue Primavera que deja lo mejor Te pido, mi amor Vuelve por favor Mariana Oh, Mariana Oh, Mariana Oh, Mariana Cada noche me cuento con su voz Que ya es el momento en que se fue Oh, mujer Porque ya fue mi pasión Te pido, mujer Vuelve por favor Mariana Oh, Mariana Oh, Mariana Oh, Mariana Oh, Mariana Y es la fuente que alumbra mi cantor El camino que se abre a mi ilusión Con tu gracia robó mi corazón Te quiero tener Ay, dame tu amor, Mariana Oh, Mariana Oh, Mariana Oh, Mariana Tu pasaste a mi lado y te silbé Y mis ojos se fueron otra que sí Y no fue por mirarte nada más Te pido, mamá Hazme caer su amor, Mariana Oh, Mariana Oh, Mariana Oh, Mariana 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 No es rica Oh, Mariana No es mariana No, Mariana No es mariana ¡Oh, Mariana! ¡Oh, Mariana! ¡Tapua! ¡Quiero cantar con él! ¡Gracias! 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 Ok Boris, y esta canción se llama Fiesta para dos, si ustedes la quieren cantar pueden cantarla con nosotros, sería lo mejor que nos puede pasar esta noche ¡Oíganse! ¡Qué linda mujer! ¡Te quiero! ¡Hola! La fiesta ya no estaba sola, se iluminó cuando llegaste tú mi corazón cambió de ritmo, mi alma se enganchó a tu salla luz La fiesta puso un canto alegre, el piano libre e inspiración solo un acorde enamorados, rodamos por todo el salón Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Era una fiesta para dos, era una fiesta para dos Era una fiesta para dos, era una fiesta del amor ¡Apriétame mami! ¿Eh? Me regalaste a mí unos brazos Una cintura de pasión Y le corté a tus cabellos Y en secreto a media voz Era una fiesta para dos Era una fiesta de amor Era una fiesta para dos Era una fiesta de amor Era una fiesta para dos Era una fiesta de amor Era una fiesta para dos Era una fiesta de amor Pero el león se fue apagando Las vías quedaron vacías El pianista casi mudó Había un borracho en la cantita y esa era vos A ver el pinto del cerebro El mío me puso feliz La música por nosotros Y a nadie más la pudo Era una fiesta para todos 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 que era una fiesta para todos, que era la fiesta del amor. La fiesta se quedó muy sola, el corazón se me apagó, mi alma anduvo por las calles y recordaba esta canción. Esta canción, yo, yo, yo. F.N. de S.A.L.A. Fuerza. F.N. de S.A.L.A. 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 Oh, 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 oh. Era una mesa para dos Era la mesa del amor Era una mesa para dos Era la mesa del amor Era una mesa para dos Era una mesa para dos Era una mesa para dos ¡Ayúdanos a cantar y pulirse! ¡Más fuerte, que se escuche! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Guatemala! ¡Oye! ¡Solo las mujeres, solo las mujeres! ¡A ver, los caballeros, caballeros! ¡A ver, los caballeros, caballeros! ¡Ok, los queremos mucho! Era una fiesta para dos, que era la fiesta del amor Así que vamos a continuar, porque usted lo ha pedido para todos ustedes Ok, es algo muy rico ¿Quieren seguir bailando, sí o no? Sí ¿Seguimos? Sí ¿Paramos? No ¿Seguimos? Sí ¿Seguimos? Sí ¿Paramos? No Ok, la música para ustedes, con cariño FM de Zacapa, y esto que dice... Y a mí me gusta el merengue, con fuerza Ok, la mano arriba, la mano arriba, 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 arriba ¡Eh, eh, eh! ¡Yo, yo, 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 yo! Música Y al hombre bien malo qué, como el Roland, ajá Y al hombre bien malo qué, como el Roland, ajá La mujer con hambre qué, de los dos de espada, ajá La mujer con hambre qué, de los dos de espada, ajá Lo que es lo que es ¡Fuerza! Yo llegué a María, qué, de los dos de espada, ajá Y ya vi a María, qué, de los dos de espada, ajá Tiene la barriga, qué, de los dos de espada, ajá Tiene la barriga, qué, de los dos de espada, ajá Pobrecita, pobrecita ¡Llévenlo cantando, hermano! ¡Como que lo digo! ¡Fuerza! 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 ¡Suscríbete! 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 No puedo escapar de la cara de tu amor, porque soy atado a ti, lo fuerte que me cae un canto raro. Cumbra dentro de mí como un cañón de mi corazón, que sigue como mi sombra, tu aliento y tu galón. Tu mujer me está enojado mal, con un beso de maya negra, tu mirada se espera, tu mujer me siento amarrado, con un lato invisible, a veces quiero escaparme, que me hace imposible. No puedo escapar de la cara de tu amor, porque soy atado a ti, lo fuerte que me cae un canto raro. Cumbra dentro de mí como un cañón de mi corazón, que sigue como mi sombra, tu aliento y tu galón. Cumbra dentro de mí como un cañón de mi corazón, que sigue como mi sombra, tu aliento y tu aliento. Cumbra dentro de mí como un cañón de mi corazón, no puedo escapar de la cara de tu amor, no puedo escapar de la cara de tu amor, no puedo escapar de la cara de tu amor, porque soy atado a ti, lo fuerte que me cae un canto raro. Cumbra dentro de mí como un cañón de mi corazón, que sigue como mi sombra, tu aliento y tu galón. Cumbra dentro de mí como un cañón de mi corazón, que sigue como mi sombra, tu aliento y tu aliento. Cumbra dentro de mí como un cañón de mi corazón, que negra, tu aliento y tu aliento. ¡Hola gente linda! Secuimos felices y orgullosos. Ok, así que vamos a continuar con esto que dice así… Oigo, sé. ¡Suelo, cachimbo! Bien. ¡Mite! ¡Elegante! ¡Elegante! Dice que eres dura de la cintura ¡Elegante, mamita, con sabrosura! Ven pa' que te cuentes tus movimientos Y tú verás, mamita, lo que yo siento Me vea la cintura y me vea la cintura Me vea la cintura y me vea la cintura Mira qué sabrosura y mira qué sabrosura Mira qué sabrosura y mira qué sabrosura ¡Uy! ¡Te desacaba! ¡Elegante! ¡Elegante! Óyelo, mamita, que no es regalos Menea la cintura como yo bailo Ven pa' que te cuentes tus movimientos Y tú verás mamita que yo te beso Menea la cintura y menea la cintura Menea la cintura y menea la cintura Mira qué sabrosura y mira qué sabrosura Mira qué sabrosura y mira qué sabrosura Mira qué sabrosura y menea la cintura Menea la cintura y menea la cintura Con elegancia y sabrosura Mira qué sabrosura y mira qué sabrosura Quiero que muevas esa cintura Menea la cintura y menea la cintura Como me gusta esa cintura Mira qué sabrosura y menea la cintura Y meneate mamá, meneate ¡Sigue, sigue, sigue! 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 ¡Sigue, 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 sigue! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Qué sabrosura! ¡Meneate, mamá! ¡Meneate! ¡Meneate! Me deja la cintura y me deja la cintura Con elegancia y sabrosura Mira que sabrosura y mira que sabrosura Quiero que muevas esta cintura Me deja la cintura y me deja la cintura Con movimiento y con sol Mira que sabrosura y mira que sabrosura Me deja la cintura y me deja la cintura Me deja la cintura y me deja la cintura Gracias Gracias Ok Bien, así es que para Internacional Es un enorme placer estar por acá con ustedes Compartiendo esta noche muy, pero muy especial Así es que si alguien necesita una canción muy especial Por ahí no pueden pedir Estamos grabando en vivo Bien, señoras y señores Y queremos contarles que la siguiente canción Realmente nos llena de orgullo Tocarla para ustedes esta noche Ya que ha sido el himno de banda Soy de FN de Zacapa A nivel nacional y a nivel internacional Soy de... Soy de... Más fuerte que se escuche Soy de... Para ustedes con cariño Oíganse Soy de... Soy de... Más fuerte que se escuche A nivel nacional y a nivel nacional Tengo el orgullo de ser valioso Yo considero un poder oriental, tengo una novia, guapa y sincera, a lo que quiero es la vida de mi amor. Mi noche alquita, tu gran solera, nació cerquita de esponera. Listo el oasis que hay en la pragua, por donde pasa, cerca del tren. El agua fresca, como el Botagua, como los baños, le pasa bien. Guapas mujeres, de lindas suelas, como los cielos, tecundotan. Son muy hermosas las de Río, y la envidia las de Guajara. ¡Sajapa! Yo te lo digo, mi tierra caliente. ¡Eh, eh, eh! ¡Algo, y por semana! ¡Eh! ¡Sajapa! Como recuerdo, yo a mi pajarón, en las calles y su estación. En donde vive el cielo de agua, la que quiero de corazón. Sol se saca la piedra de origen, en donde sale primero el sol. Por eso tengo la sangre a ti, como las rocas de mi sol. Listo el oasis que hay en la pragua, por donde pasa, cerca del tren. El agua fresca, como el Botagua, como los baños, le pasa bien. Guapas mujeres, allí cabañas, son un encanto, las de la Unión. Y de la sierra es tan primorosa, como jardines. En donde vive el floreo. ¡Fu! 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 Claro que sí. Esto para ustedes. Oigan, sé. De lo más reciente de la banda. Para todos los amigos que la mujer nos mantiene. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fu! Oye Boris, químelo cantando, ¿verdad? Yo tengo un vecino que le mira a mi barrio. Yo tengo un vecino que le mira al barrio. Porque su mujer me da dinero al diario. Yo tengo que su mujer me da dinero al diario. Ella trabaja duro para darle la comida También hay copa, ropa y le da pa' la bebida También hay copa, ropa y le da pa' la bebida Más fuerza que nunca y para los que no creían La historia de ese amigo no puede ser mejor La historia de ese amigo no puede ser mejor Aunque lo tipiquen por ser un vividor Aunque lo tipiquen por ser un vividor Cuando estoy en la esquina y lo miro llegar Cuando estoy en la esquina y lo miro llegar Todos los chicos dicen ahí viene el Superman Todos los chicos dicen ahí viene el Superman Pero por qué, eso no lo sé, qué curiosidad Yo preguntaré cuál es la razón de que mi vecino Que no me encuentran por el camino Toda la gente le diga Cuidado, ese muchacho Eso no lo sé, aún no me lo explico Porque ese tipo, muchacho rico Que llaman todos el Superman Le dicen Superman Un cuerpo más querido Le dicen Superman Un cuerpo más querido Es un mujer de al lado lo que siempre ha querido Es un mujer de al lado lo que siempre ha querido Oye, yo conozco lo que se llama Rolando Si me llama Otto, Charlie, Pedro, Juan Si pide casa, me manda el Superman Si pide carro, me manda el Superman Si pide comida, me manda el Superman Si pide ropa, me manda el Superman Oye, Julito A paso limpio, papá Julito, vos tenientes de defenderse, ¿eh? No hay gramos de soltar Ok Ahora llegó el momento Por presentar a todos los Supermanes de la banda FM de San Carlos Muchos hijos Y dice ¡Esclaro! No hay gramos de soltar No hay gramos de soltar Jorge en Rico ¡Super poco! José y Patricio Super poco Y dice Juan Carlos Supermán Luis y Charly Supermán Omar y Arturo Supermán Audio y Renato Supermán Yo no soy el Superman Oye Que le togo el de bala cuando super mantenido sabrá, papá Sí Palo, brother A ver Ok, Guatemala No le queremos decir eso, pero Bien, para la Internacional Manda FM, esa capa Ha sido un enorme placer estar compartiendo Son momentos muy especiales Grabando ese disco en vivo, en vivo Una boya pa' que se oiga Guatemala Y así es que Correza de Chile Y se va La fuerza mayor Merengue Y que debe Desacapa En vivo, en vivo, en vivo Gracias, Cuba Y... ¡Viva! 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 ¡Viva!